Vamos a hablar, Ibero, vamos a hablar de algo que a mí me encanta y son las telenovelas. Fíjate que anoche en Santa Diabla, ay Dios mío, fue descubierta Santa o Amanda. Ay, no sé, mejor vean lo que pasó. Bueno, es que las dos son las mismas. Mi mujer es una mujer peligrosa. Ella, al igual que tú, tiene un nombre falso. Ella dice que se llama Amanda Brown. Pero su verdadero nombre es Santa Martínez. Y ella, Santa Martínez, es la esposa de Willy Delgado, el hombre que tú mataste en la celda. Niña, ¿y ahora qué vas a hacer? Pero, ¿sabes qué? Ella tiene un as debajo de la manga. Ella, yo sé que tiene un as debajo de la manga. Ay, pero yo lo que no sabía era que él sabía. ¡Qué terrible! ¿Qué será lo que va a pasar hoy en Santa Diabla? Vamos a verlo.